Nos vamos al Centro Argentino Cubano de Rehabilitación. Hablamos con el licenciado Miguel Siloero Silva porque cumplió 23 años este centro. ¿A quiénes atiende? Lo mismo dicen un centro de rehabilitación motriz. Todo fue a partir, haciendo un poco de historia, ¿no? A partir de aquella, en el año 96, 95, 94 me parece, 93, hubo una gran, para la gente más joven capaz que esto no lo sepa, hubo una gran avalancha de argentinos que iban a Cuba a hacerse tratamiento. ¿Con Karolakis? Claro, el disparador fue en ese momento el diputado César Karolakis de la UCR, y que se hizo muy conocido los tratamientos de rehabilitación motriz, principalmente que se hacía en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, allá en La Habana. Y bueno, ahí se le abrió, si se quiere, un poco la puerta a lo que es la medicina en general, la rehabilitación motriz en particular, de Cuba en la Argentina. Y a raíz de eso, bueno, muchos de los que trabajábamos en ese centro, con pacientes argentinos que se iban a tratar, fuimos, así fue nuestra emigración hacia... Hacia la Argentina. ...hacia estas tierras. Y bueno, yo vine, en mi caso particular, me radiqué en la ciudad de Córdoba, y siempre la idea fue hacer un, igual, tener un centro, un lugar donde se pudiera medianamente hacer las terapias desde el punto de vista multidisciplinario lo más parecido posible a lo que se hacía en el Siren, y surgió esta idea del Centro Privado Argentino-Cubano, un poco el nombre es lo que quiere reflejar. Y bueno, así se empezó, de a poco, y bueno, llevamos, como decís vos, 23 años, es una institución que hemos ido creciendo en el tiempo, y tenemos 60 personas, entre profesionales y no profesionales, que trabajan para el servicio de la comunidad en la rehabilitación motriz, y es algo bastante importante que hemos logrado.